visita bufete.com La voz Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos Aló Sí, ¿quién habla? Tito Usted es del Carwatch, Tito, el Carwatch Sí, sí Sí, mire, yo ayer pasé por ahí para lavar mi carro, un BMW Sí, sí, me recuerdo Bueno, al momento que yo salí de ahí, empezó a llover y tengo el carro ahora todo cochino otra vez y hoy va a llover de nuevo Entonces, yo no entiendo por qué tú me lavaste el carro sabiendo de que ayer iba a llover y de que hoy va a llover más todavía Entonces, ¿cómo hacemos cash up, paypal, para que tú me devuelvas el dinero que yo te pagué? No, 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 pero ¿cómo yo te voy a devolver dinero? Si, ¿qué va a saber yo que iba a llover en ahí? Y usted quería el carro lavar Pero mucho menos yo Oye, cállese El cliente siempre tiene la razón ¿Cómo usted va a ser tan irresponsable de lavarle el carro a una persona sabiendo que hay un 100% de posibilidades de lluvia? Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Eso no tiene nada que ver conmigo con la lluvia Esto es un descarado ¿Cómo yo voy a llover? Tiene no parra ¿Descarado tú? No, usted me trajo el carro aquí No, no, usted me trajo el carro aquí para yo lavárselo ¿Pero qué culpa? ¿Usted está escuchando? Sí, me lo lavaste ¿Pero qué c*** iba a saber yo que iba a caer un f*** palo de agua? ¿Y qué c*** tengo yo que iba a llover? Eso es como false advertisement No, no, no Eso es Tú estás engañando a la gente Porque tú tienes el letrero Car Wash La gente llega Tú, muy descarado Tú sabes muy bien que tú chequeaste No, 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 no Yo no sé nada de lluvia No trabajo para el noticiero Ni sé que cuando llueve Cuando llueve, llueve No comas mierda Yo sé muy bien que tú chequeas todos los días si va a llover o no va a llover ¿Y por qué tú no compartes esa información con los clientes si eres honesto? ¿O qué con la gente cuando lleguen? La gente ahí Yo no tengo que volverte dinero ninguno Yo no sé ni cuándo llover Igual usted me trajo el carro para ir a lavarse Que es un descarado Yo no tengo que volverte dinero No tengo que volver nada ¿Aló? Tito, soy yo El del BMW Que lavaste ayer Oye, no te voy a lavar nada ¿Por qué tú estás mintiéndole a la gente? Yo no estoy mintiéndole Yo no voy a lavar nada Yo no trabajo por noticieros No sé ni cuándo llover Usted me trajo el carro para lavarse Y yo solo lavé ¿Tú vas para la playa Si tú sabes que va a llover? ¿Qué me importa a mí? ¿Seguro? Bueno, sí, sí ¿Cómo que no? No, no, no Cuando tú vas a la playa Tú chequeas a ver si va a llover O cuál es la probabilidad de lluvia A ver si va a ser buen tiempo o mal tiempo Usted me trajo el carro para lavarse Y yo solo lavé No Yo no voy a pedir ningún dinero ¿Cómo usted va a abrir un día sabiendo que hay un 100% de posibilidad de lluvia Y no compartir esa información con toda la gente Que están parados en fila ahí Y tú le estás robando el dinero Lavándole el carro Y secándoselo Sabiendo que a los 10 minutos Va a caer la f*** en agua Porque yo no Yo no sé ni cuando yo ve Usted me trajo el carro Y yo solo lavé No le voy a pedir ninguno Se lo va a hacer par Eres más mentiroso que Donald Trump Tito renuncia El car wash ese Tito renuncia Voy a comenzar un movimiento online Para que cierres el car wash Tito renuncia Tito renuncia Tito renuncia Usted va a hacer Que no le voy a pedir dinero a ninguno Oye, si quiere Ven para acá Ven para acá Ven para acá De gratis te voy a lavar el carro Pero tengo una pata Tito te habla Enrique Santos De una broma telefónica Tu hermano nos dio la información Para llamarte Oye ¿Qué tú haces lavando el carro? ¿Qué tú haces lavando el carro? Si estás cayendo agua Estás hirviendo Oye, aquí tengo que trabajar Tengo que cepillete Imagínate, tengo que abrir ¡Bravo! C*** de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Todo el mundo Necesita hacer billete Lleva o no llueva Pandemia o no pandemia Crazy, right? 6.41 Good morning La mezcla fuego con DJ Extreme It is a beautiful Thursday morning But it's going to rain a lot today 90% chance of rain, right? Gina 90% de las posibilidades de lluvia Dime Extreme Oh yeah, música right now That can't hit set I'm going to take it back too Because, you know It's throwback Thursday So I'm going to take it back With some Nicky Jam Some Titor Bambino Some Wee Siguillandale Eso me cuadra Some throwbacks, baby TBT, baby Tu noventa y cuatro nueve Número uno Para hits de hoy Good morning Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí 6.50 minutos La mezcla fuego A cargo de DJ Extreme You know, I don't know Julio says It's 20% chance of rain Gina says It's 90% chance of rain I don't know What type of Doppler radar You guys are using For real Una combinación Del Nica Doppler Y el Y el Mexi Doppler Mexi Doppler Pero papi Nicaragua y México No se ponen de acuerdo Con el weather, compadre Yo digo Que por si acaso Lleve el paraguas Si va a andar Este En la calle Pues salga con un poncho O algo así Y así Pero tú dijiste 90% Yo dije Sí, al principio Esta mañana Tú dijiste 90% Ok Mira Las mujeres latinas Que son dramáticos Que ven muchas novelas Ah, ok Para ellas 90% Las posibilidades De lluvia hoy Diablo Ok Y para los demás 20% Right 20% de la gente Que ven National Geographic Y se la pasan viendo Lo 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 Quiero decir Cargué Un paraguas de 100 libras Casi se me sale el ombligo Cargando ese paquete enorme En 100 libras Dímete un paraguas de 100 libras No existe Tiene que ser un paraguas Eso de lo que tienen los hoteles En la piscina Se lo tumbó Del hotel No lo dudo No lo dudo Deja a Mini Punta Cana quieto Que estoy haciendo upgrades en el patio Oiga Harold tiene un closet completo Lleno de shampoo Acondicionador Y Secadoras De pelo Y Coffee Machine De esos Instant Coffee Machine Que se ha robado De los hoteles I know somebody else too Who has that Who's got all the shampoos And stuff Shout out to PJ Oh Good morning PJ Oye los empleados de TSA en Miami Dan positivo al COVID-19 COVID-19 Mira nada más los números En el Aeropuerto Internacional de Miami Son de 59 oficiales del TSA Y 5 empleados de la estación aérea Y en Fort Lauderdale Hasta ahora 42 oficiales están infectados Así que están tomando medidas Igual que en Despierta América Que Alan Thatcher resultó con COVID Y ahora todo el mundo para su casa Really? Si están todos asustados Porque en realidad Pues ahora hay que volver A la usanza de transmitir Cada quien desde la cocina No toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos No sé quién le dañó Pero All right here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete Bufete 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 Yo no entiendo por qué Tú me lavaste el carro Sabiendo de que ayer iba a llover Y de que hoy va a llover más todavía Entonces Entonces ¿Cómo hacemos? Cacha Paypal Para que tú me devuelvas el dinero Que yo te pagué No, no, no Pero como yo te voy a llover dinero Si Que yo iba a saber yo Que iba a llover en ahí Y usted quería el carro lavar Pero mucho menos yo Oye Cállese El cliente siempre tiene la razón ¿Cómo usted va a ser tan irresponsable De lavarle el carro a una persona Sabiendo que hay un 100% De posibilidades de lluvia Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Eso no tiene nada que ver conmigo Con la llover Esto es un descarga Como yo voy a llover Tírenlo para atrás ¿Descarga tú? No, usted me trajo el carro aquí No No, usted me trajo el carro aquí Para yo lavárselo Pero qué culpa ¿Usted está escuchando? Sí, me lo lavaste Pero qué c*** ¿Iba a saber yo Que iba a caer un f*** Palo de agua? ¿Y qué c*** tengo yo Que iba a llover? Eso es como False advertisement No, no, no Eso es Tú estás engañando a la gente Porque tú Tienes el letrero Car Wash La gente llega Tú Muy descarado Tú sabes muy bien Que tú chequeaste No, no, no Yo no sé No hay lluvia No trabajo para el noticiero Ni sé que cuando llover Cuando llove Llueve No comas mía Yo sé muy bien Que tú chequeas todos los días Si va a llover o no va a llover ¿Y por qué tú no compartes Esa información con los clientes Y eres honesto O que con la gente Cuando llegue La gente ahí Yo no tengo que devolver dinero ninguno Yo no sé ni cuando llover Y yo estoy me trajo el carro Para yo lavárselo Que es un descarado Y yo devolverte dinero No tengo que devolver nada Tito soy yo El del BMW Que lavaste ayer Oye no te voy a lavar nada ¿Por qué tú estás mintiéndole a la gente? Yo no estoy mintiéndole Yo no voy a lavar nada Yo no trabajo por noticieros No sé ni cuando llover Usted me trajo el carro Para lavar Si yo solo lavé Tú vas para la playa Si tú sabes que va a llover Me importa a mí Seguro Bueno, sí, sí ¿Cómo que no? No, no, no Cuando tú vas a la playa Tú chequeas A ver si va a llover ¿Cuál es la probabilidad de lluvia? A ver si va a ser Un buen tiempo Un mal tiempo Usted me trajo el carro Para lavar Si yo solo lavé No Yo no voy a petir Con dinero ¿Cómo usted va a abrir Un día sabiendo Que hay un 100% De posibilidad de lluvia Y no compartir esa información Con toda la gente Que están parados en fila ahí Y tú le estás robando el dinero Lavándole el carro Y secándoselo Sabiendo que a los A los 10 minutos Va a caer la F*** agua Mira, vaya ese partido Porque yo no Yo no sé ni cuando Yo voy a ir Usted me trajo el carro Y yo solo lavé No le voy a petir Eres más mentiroso Que Donald Trump Tito renuncia El car wash ese Tito renuncia Voy a comenzar Un movimiento online Para que cierres El car wash Tito renuncia Tito renuncia Tito renuncia Usted va a ser Que no le voy a pedir dinero A ninguno Oye, si quiere Ven para acá Que te voy a Ven para acá Ven para acá De gratis Te voy a lavar el carro Pero te hago una pata Tito te habla Enrique Santos De una broma telefónica Tu hermano nos dio la información Para llamar Oye ¿Qué tú haces lavando carros? ¿Qué tú haces lavando carros? Si está cayendo agua Está hiduviendo Oye, aquí tengo que trabajar Tengo que ser pillete Imagínate Tengo que abrir ¡Vamos! Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Xtreme ¡Vamos! ¡Vamos! Mi amor No, no toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos Manuma, el amor de mi vida Good morning 844-937-3674 Por mensaje de texto también puedes opinar 23813 23813 Es más, aceptable que el hombre sea infiel Que la mujer Con toda esta cuestión de Jada Pickett-Smith Y Will Smith Que se sentaron a hablar en su show de Facebook Que tiene Jada De Red Table Talk Y ahí hablaron de todo Y admitieron que Jada le admitió A Will Smith Que efectivamente tuvo un entanglement Un enredo con este rapero que se llama August I think you need to say clearly what happened As far as what? You and I decided we were going to take our space And what happened Yeah, and then I got into an entanglement with August That's what I said An entanglement? Yes Yes A relationship Yes, it was a relationship Absolutely Ahora, esto le ha ido muy bien a Jada Porque le ofrecieron trabajo Sí Este es en un website Para infidelidades de mujeres solamente Se llama Ivira Ya lo googleé No se preocupen Señoras, no vayan Porque en Estados Unidos Te inscribiste, Gina Te inscribiste No pude Porque no está disponible en Estados Unidos Fíjate Pero yo quise hacer mi investigación El caso es que les quieren pagar 500 mil dólares Por participar, ¿verdad? Como, pues sí Como una embajadora 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 global de la marca Wow, damn De pegar tarro Es como Ashley Madison Yeah Ashley Madison Para aquellos que no están al día ¿Qué es eso? Es un sí No te haga No por experiencia Pero por tu trabajo Tú estás al día De lo que está pasando Claro Eso es para las personas Que están casadas Y quieren ser infiel Y quieren conocer A otra persona Que está casada Y tienen miedo Donde ambos tienen Lo mismo que perder ¿No? O arriesgan lo mismo Se puede decir Y se llama AshleyMadison.com Y ahí empatan La gente que quieren ser infiel Con otras personas Empatan gente casada Que quieren ser infiel Con otra gente casada Yeah, but it's not free It's gonna give It's gonna cost you Right, there's a membership Or whatever Sí So es algo similar Y le están Ahora, Jada va a aceptar Esa propuesta Que le han hecho No sé No crees Ahí está Gabriela Right Gabriela, good morning How are you? Gabriela, ¿me escuchas? Oh, I'm sorry Hold on Wrong button Bueno día, Gabriela Te escucho Ok, perfecto Yo lo que yo pienso Es que Tenemos mucho Todavía de esa generación Machista En este mundo Tampoco me gusta Que aplauden La infidelidad De Jada Pero a la misma vez No lo veo como Una infidelidad Porque ellos mismos Se habían dado Un tiempo De separación Ok, vamos Vamos a hablar de eso Entonces, ¿cuáles son las reglas Si tú con tu pareja Te sientas y dices Vamos a darnos un tiempo? Un tiempo es Bueno, dependiendo del tiempo Dame un tiempo Sin tener relaciones Por fuera O darnos tiempo Donde veamos Otras personas Pero vamos a hablar Claro Y la regla Que no vimos Si hay Si tu pareja Te dice a ti O tú le dices A tu pareja Vamos a darnos un tiempo Es porque tú Quieres tiempo Para averiguar algo Quieres tiempo Para estar con otra persona Eso ya se acabó Sí o no, Gina No vas a querer tiempo Para ir a hacer qué A meditar ¿A qué? ¿A qué? No, pero hay dos tipos De darnos tiempo A ver, ¿cuáles son los dos tipos De darnos tiempo? De donde, bueno Vamos a darnos tiempo Vamos a pensar las cosas Tú en tu lugar Y yo en el mío Pero no vamos a montarnos cachos No vamos a estar con más nadie Y hay el tipo de que Hey Tú por lo tuyo Tú haces lo que a ti te dé la gana Yo hago lo que me dé la gana Ya estamos abriendo Las puertas A que si vamos a ver Otras personas Vamos a ver otras personas Ok Gabriela Buen punto Dice Gabriela Que hay dos tipos De darnos tiempo A ver ¿Tú crees, María Que hay condiciones? Hay que poner condiciones Espérate, Jaro Vámonos con María Entonces con tu idea ¿Y María? Idea Sí, porque cuando Jaro dijo Ah, es que se lo nombró El bombillo Claro, claro Buenos días, María Hasta toques me dio Hello, buenos días Buenos días, María ¿Cuáles son las condiciones? A ver Mira, yo no creo mucho En esas dos condiciones Porque si tú vas a coger Un break para meditar Para ver qué puede pasar Si realmente tú amas La persona o la ama Entonces no estás haciendo nada La idea es que tú Conozcas a otras personas En relación con otras personas A ver qué es lo que está pasando Y ahí es que tú sabes Cuál es tu feeling Con tu pareja Si realmente A ti Tú extrañas a tu pareja Si realmente Esa es tu pareja Y ya Pero para estar meditando Me ha dicho Yo voy a un centro de meditación Un centro de masaje Whatever Mi segundo marido Me pidió A sí mismo Me dijo Oh Porque cuando yo lo conocía a él Ya él tenía Había tenido esposa Y tenía querida Y tenía un montón de muchachos Y mientras tenía A la esposa Oye para eso Para el mismo tiempo Una joyita Ya Y yo lo conocía así Yo lo conocía así Y yo sabía de la pata Que él corriaba Entonces yo Dije bueno Pues ni modo Que En un momento determinado Yo estaba embarazada Y parece que era Esa parte Y cuando uno está embarazada Cuando él tiene Nuevo embarazada Él necesita buscar Otra persona afuera Y me dijo Mira vamos a darle un break Vamos a hacer algo Déjame yo Hacer lo que yo quiera hacer Pero tú siempre vas a estar en la casa Y cuando yo quiero estar contigo Voy contigo Y yo digo Mira mi hermano Vamos a hacer algo Yo soy muy open mind Vamos a hacer eso Tú puedes estar con quien A ti te dé la gana Y cuando te pique Yo voy en mi terrasco Pero yo voy a hacerlo Yo vengo y te rasco Y que yo suje a otra persona Que me rasque boca Y cuando quiera ser tú Que me rasque Me vas a rascar Y ese hombre por poco me mata Sí No le mató Explotó Eso no le cuadró Eso no le cuadró No le cuadró La jugada Pues yo le dije Porque tú sí Yo no Porque tiene esa mala costumbre El tipo me llevaba Veinte años a mí El tipo era un hombre Tú sabes Yo tenía más que treinta años Y él tenía Cincuenta Y yo no papá Aquí no aquí Right Gracias María Dime Harold tu idea Ah Ya se lo olvidó Ya se lo olvidó No no Es que la muchacha Estaba hablando Que habían dos tipos Y yo sí Que el límite Son dos tipos Two guys Ok ¿Qué cama es esa? Wow No no Never mind Él ya pasó Les voy a contar Dime qué Que yo decía Que eran dos tipos de personas Yo estaba pensando Que eran dos tipos Like she had Two guys Hombre es en lugar de dos tipos Got you Are you talking about A tag team Or are you talking about Wrestling No 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 La señora dice Hay dos tipos de personas Ah Men es There's two types Of guys Got it world Got it Yo voy a defender La ciudad de Jalía Y si yo tengo que Fajarme con King Kong Para los ciudadanos de Jalía Me voy a fojar con King Kong Muchas gracias Carlos Los expertos han dicho Gina Los psicólogos Han dicho Health experts Que esto O sea La parte sentimental Del ser humano Te duele Que te hagan Que te hagan eso Que te engañen Got it Pero que es saludable Uno experimentar Es saludable Para uno poder Comprobar Y probar De lo que tienes en casa Vale la pena O muchas veces Más bien Te das cuenta De todo lo contrario De lo que tienes en casa Ya Ese caballo Ya se murió Ya no lo arrastes Ya no vale la pena En el caso tuyo Gina Te diste cuenta Que estabas cansada De puertorriqueño ¿Cómo? Bueno ¿Cómo? Pátenme el pañuelo Por favor Es saludable Para el ser humano También extrañar Necesitar una persona Tú sabes Entonces cuando uno tiene El ser humano es así Estamos acostumbrados Y vemos a Ves tu perro ahí Estás acostumbrado Ya a ver tu perro ahí Estás acostumbrado A ver a tus hijos Estás acostumbrado A ver a tu esposo O a tu esposa A tu pareja A las mismas condiciones El ser humano A veces Needs to change it up For the excitement Y más Porque eso es lo que Dicen muchos hombres También Los hombres les gusta Esa cuestión Las aventuras Y a veces Esas aventuras Son saludables Para las relaciones A veces Acaban con las relaciones Todo depende Araceli Buenos días Miren el caso De Will Smith Y Jeremy Smith Él ha sido infiel Amos han sido infiel Dice que Después de 1990 Las mujeres se engañan 40% más En este año ¿Después de qué año? Desde 1990 Se dio esta tendencia De que las mujeres Son más infieles Y de hecho Varios estudios En Estados Unidos Afirman que La infidelidad femenina Va del 26% Al 70% Y la masculina Del 33% Al 75% O sea que Realmente Ya es más Parejo Y lo dicen Varios expertos Almost 50-50 Entonces En los 90 Despertaron aparentemente Las mujeres Y empezaron a pegar tarro Otro estudio dice Que ha sido comprobado Los números no mienten Que las mujeres Inician los divorcios Más que los hombres Y te lo puedo decir Las mujeres se llevan Se llevan todo Para el hombre Es más fácil Quedarse en un matrimonio Feo O malo Nada que ver Las mujeres tenemos Una mujer deja de amar Y dice Ya hasta aquí El hombre arrastra Las relaciones Porque no quiere Sentirse culpable Y espera que la mujer Le pida el divorcio Sí, pero es más fácil Para el hombre Tener una relación así Y no enamorarse La mujer tiene una experiencia Religiosa O tiene un calentón Un entanglement Y se enamora Y la cosa Se pone hasta bien peligrosa Harold Yo no le digo una cosa A todos los hombres Que están escuchando O las mujeres No sean infiel Porque te sale caro Pregúntale a cualquier persona Que se divorcio A ver cuánto le costó Pero hay que tener Mucho cuidado también Harold por ejemplo Cuando estuvo conmigo Se enamoró de una manera Que eso fue No fue fácil Se deprimió Tuvo que ir a esconderse En República Dominicana Por dos semanas Míralo cuántos años después Todavía anda detrás de ti Y yo todavía lo amo Así empezaron los rumores Oye Harold y yo Tuvimos nuestro entanglement Así empezaron los rumores Wow Qué confesión Ok I'm ready Es mentira Jorge me tengo Me tengo que ir a la clavada telefónica Pero vamos con Jorge Aquí también Que se lo nombró El bombillo Buenos días Jorge Hola muy buenos días Enriquito ¿Cómo estás mi hermanito? Muy bien Es distinto cuando un hombre De momento De momento Hasta que no te enteres Mientras que no te enteres Que tu mujer te está siendo infiel No Eso yo pienso Que es problema De la monotonía La mujer Si es infiel Es porque No se siente bien Ya con el hombre Yo soy Gracias a Dios Uno de los pocos Hombres bendecidos En este planeta Desde el primer día Que yo conocí a mi mujer Me dijo que Yo soy bisexual Yo necesito De vez en cuando Tener contacto Con una mujer Qué rico Si tú supieras Lo que eso le hace A la relación Es una cosa tan buena Te sacaste de la lotería Sí porque la mujer Nunca se va a aburrir Siempre está ese morbo En la relación Yo estoy con ella De más de 12 años Y hasta el día de hoy La relación ha sido Como si fuera el primer día De hecho Nosotros ahora No tenemos una relación Con una chica Y hoy me toca a mi cocinar Yo cuando ella a la casa Yo cocino Lo pasamos bien Nos vamos a la ducha Tenemos una relación Loca toda la noche Y al otro día Al trabajo Con una sonrisa Orejas, orejas Como si fuera Vamos Estás con tu mujer Y también con esta otra mujer Y tu mujer obviamente Le gusta la mujer Y a ti te gusta ese Es un vacilón Porque tiene Lo mejor de dos mundos Qué te puedo decir Imagínate Pero me imagino Que no pueden vivir cerca O sea Esto no se lo dicen a nadie Porque Vives 300 pies Cerca de una iglesia Y bueno Te queman la casa Ese es el problema De los latinos Gracias a Dios Nosotros no estamos en eso A mí Como a mí nadie Me paga las cuentas Nosotros no tenemos Que pedirle permiso a nadie Todo el mundo lo sabe Ella lo pide La semana ¿Qué dirá tu suegra? Y cuando puede Durante la semana También Y la suegra Que dice La otra familia Cuando viene de visita Eso es bueno Cuando la suegra Se va a meter Mi mujer le dice Eso no es problema tuyo Eso Ya yo soy de una mujer Yo sé lo que yo hago Bien hecho Así debería ser Ahora pero sí Pero sí se cuidan Jorge ¿Verdad? Porque eso es experimentar Con otra gente Y pareja Ok Se tienen que cuidar No, no Nosotros Nosotros Cuando tenemos una relación Con una chica Somos los tres Y punto No más nada ¿Me entiendes? ¿Y cada qué tiempo La cambian? ¿Cada qué tiempo Se cambian ya de eso Y se vuelve monótonos Y se buscan? Next Hay varios tipos Hay varios tipos de mujeres Que por ejemplo Hay varios tipos de mujeres Que necesitan Estar cambiando Constantemente Nosotros no Nosotros es Long relationship ¿Verdad? Eso es una relación A largo plazo Hasta que dure Hasta que ella se vaya Ajá Guau Es como un Liz De tres años Sí Ya bueno Normalmente La última relación Duró tres años ¿Me entiendes? ¿Viste? Es un Liz Es un Liz Bueno Tres años ahí Con la misma ahí Hasta que la van cambiando Tres años Porque la chica Con toda otra persona Y se casó ¿Me entiendes? Y nos seguimos Haciendo tan amigos Como siempre Bueno Viene siendo El sueño De muchos hombres También Estar casado Con una mujer Que sea bisexual Y que ella de vez en cuando Le guste rotar Los tíos Y que entre una mujer Distinta a la A la relación Tomen nota muchacha Tomen nota Mi padre está aquí Se enamoró Del tema Y aquí agarró El micrófono Dale viejo Suelta Buenos días ¿Cómo es que se llama el señor? Él se llama Jorge Se llama Tigre Mira Jorge Lo único Que yo estoy viendo Malo ahí Es que está siendo Muy egoísta Con tu suegra Deja que la vieja Participe también Buenos días Raúl Acá Acá De la risa Con la clavada Telefónica De Enrique Santos ¿Quién habla? Tito Usted es del Carwatch Tito El Carwatch Sí, sí Sí, mire Yo ayer pasé por ahí Para lavar mi carro Un BMW Sí, sí Me recuerdo Bueno, al momento que yo salí de ahí Empezó a llover Y tengo el carro ahora todo cochino otra vez Y hoy va a llover de nuevo Entonces Yo no entiendo por qué Tú me lavaste el carro Sabiendo De que ayer iba a llover Y de que hoy Va a llover más todavía Entonces ¿Cómo hacemos Cash App, Paypal Para que tú me devuelvas el dinero Que yo te pagué? No, no, no Pero como yo te voy a devuelver dinero Si Que yo voy a saber yo Que iba a llover en ahí Y usted quería el carro lavar Pero mucho menos yo Oye Cállese El cliente siempre tiene la razón ¿Cómo usted va a ser tan irresponsable De lavarle el carro De una persona Sabiendo que hay un 100% De posibilidades de lluvia Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Eso no tiene nada que ver conmigo Con la lluvia Esto es un descarga Como yo voy a llover dinero para atrás ¿Descarga tú? ¿Usted me trajo el carro aquí? No No, usted me trajo el carro aquí Para yo lavárselo ¿Pero qué culpa? ¿Usted está escuchando? Sí, me lo lavaste Pero qué ¿Iba a saber yo Que iba a caer un Palo de agua? ¿Y qué culpa tengo yo Que iba a llover? Eso es como False advertisement No, no, no Eso es Tú estás engañando a la gente Porque tú Tienes el letrero Carwatch La gente llegan Tú Muy descarado Tú sabes muy bien Que tú chequeaste No, no, no Yo no sé No hay lluvia No trabajo para el noticiero Ni sé que cuando llove Cuando llove No comas mierda Yo sé muy bien Que tú chequeas todos los días Si va a llover o no va a llover ¿Y por qué tú no compartes Esa información con los clientes Y eres honesto O que con la gente Cuando lleguen La gente ahí Yo no tengo que devolver dinero ninguno Yo no sé ni cuando llover Igual usted me trajo el carro Para yo lavárselo Que es un descarado Yo no tengo que devolver dinero Tito, soy yo El de BMW Que lavaste ayer Oye, no te voy a lavar nada ¿Por qué tú estás mintiendo a la gente? Yo no estoy mintiendo Yo no voy a lavar nada Yo no trabajo para el noticiero No sé ni cuando llover Usted me trajo el carro para lavar Si yo se lo lavé Tú vas para la playa Si tú sabes que va a llover Me importa a mí, seguro Bueno, sí, sí ¿Cómo que no? No, no, no Cuando tú vas a la playa Tú chequeas a ver si va a llover O cuál es la probabilidad de lluvia A ver si va a ser Buen tiempo o mal tiempo Usted me trajo el carro para lavar Si yo se lo lavé ¿Cómo usted va a abrir un día Sabiendo que hay un 100% De posibilidad de lluvia Y no compartir esa información Con toda la gente Que están parados en fila ahí Y tú le estás robando el dinero Lavándole el carro Y secándoselo Sabiendo que a los 10 minutos Va a caer la f*** en agua Mira, va a ser pa' Porque yo no Yo no sé ni cuando llover Usted me trajo el carro Y yo se lo lavé No le voy a pedir Ninguno Eso va a ser pa' Eres más mentiroso Que Donald Trump Tito renuncia Al cabo Bachesi Tito renuncia Voy a comenzar un movimiento online Para que cierres el car wash Tito renuncia Tito renuncia Tito renuncia Se lavando carros Y está cayendo agua Está hiduviendo Oye, aquí tengo que trabajar Tengo que ser pillete Imagínate, tengo que abrir ¡Bravo! Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Ahora Prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Fuego Con DJ Xtreme Enrique Santos Es música y entretenimiento Enrique Santos Me compro Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Y ahora prepárate Para una muy buena Clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com ¡Bravo! Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos ¿Quién habla? Tito Usted es del car wash Tito, el car wash Sí, sí Sí, mire Yo ayer pasé por ahí Para lavar mi carro Un BMW Sí, sí Me recuerdo Bueno, al momento que yo salí de ahí Empezó a llover Y tengo el carro ahora todo cochino otra vez Y hoy va a llover de nuevo Entonces Yo no entiendo por qué Tú me lavaste el carro Sabiendo De que ayer iba a llover Y de que hoy Va a llover más todavía Entonces ¿Cómo hacemos Cacha, Paypal Para que tú me devuelvas el dinero Que yo te pagué? No, no, no Pero como yo te voy a devuelver dinero Si Que yo iba a saber yo Que iba a llover en ahí Y usted quería el carro lavar Pero mucho menos yo Oye Cállese El cliente siempre tiene la razón ¿Cómo usted va a ser tan irresponsable De lavarle el carro a una persona Sabiendo que hay un 100% De posibilidades de lluvia? Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Eso no tiene nada que ver conmigo Con la ayuda Esto es un descarga Como yo voy a llover Tire no parra ¿Descarga tú? No, usted me trajo el carro aquí No No, usted me trajo el carro aquí Para yo lavárselo ¿Pero qué culpa? ¿Usted está escuchando? Sí, me lo lavaste Pero qué Iba a saber yo Que iba a caer un Palo de agua ¿Y qué culpa tengo yo Que iba a llover? Eso es como False advertisement No, no, no Eso es Tú estás engañando a la gente Porque tú Tienes el letrero Car wash La gente llega Tú Muy descarado Tú sabes muy bien Que tú chequeaste No, no, no Yo no sé Nada de lluvia No trabajo para el noticiero Ni sé que cuando llueve Cuando llueve, llueve No comas mierda Yo sé muy bien Que tú chequeas todos los días Si va a llover o no va a llover ¿Y por qué tú no compartes Esa información con los clientes Si eres honesto O que con la gente Cuando llegue la gente ahí Yo no tengo que devolver De dinero ninguno Yo no sé ni cuando De dinero Igual Usted me trajo el carro Para yo lavárselo Que es un descarado Yo no tengo que devolver De dinero No tengo que devolver nada ¿Aló? Tito, soy yo El del BMW Que lavaste ayer Oye, no te voy a lavar nada ¿Por qué tú estás mintiéndole a la gente? Yo no estoy mintiéndole ¿Cómo que no? Yo no voy a lavar nada Yo no trabajo para el noticiero No sé ni cuando llueve Usted me trajo el carro Para lavarse Y yo solo lavé Tú vas para la playa Si tú sabes que va a llover Que me importa a mí Seguro Bueno, sí, sí ¿Cómo que no? No, no, no Cuando tú vas a la playa Tú chequeas A ver si va a llover ¿Cuál es la probabilidad de lluvia? A ver si va a ser Buen tiempo o mal tiempo Usted me trajo el carro Para lavarse Y yo solo lavé Vaya a ese partido Y yo le voy a petir Con dinero ¿Cómo usted va a abrir Un día sabiendo Que hay un 100% De posibilidad de lluvia Y no compartir esa información Con toda la gente Que están parados en fila ahí Y tú le estás robando el dinero Lavándole el carro Y secándoselo Sabiendo que a los A los 10 minutos Va a caer la F*** agua Mira, vaya a ese partido Porque yo no Yo no sé ni cuando Yo voy a ir Usted me trajo el carro Y yo solo lavé Eres más mentiroso Que Donald Trump Tito renuncia Tito renuncia Voy a comenzar Un movimiento online Para que cierres El carwash Tito renuncia Tito renuncia Tito renuncia Usted va a hacer Que no le voy a petir A ninguno Oye, si quiere Ven para acá Que te voy a Ven para acá Ven para acá De gratis te voy a lavar El carro Pero te hago una pata Tito te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu hermano nos dio La información Para llamarte Oye Que tú haces Lavando carro Que tú haces Lavando carro Si está cayendo agua Está hiduviendo Oye Aquí tengo que Tengo que trabajar Tengo que hacer billetes Imagínate Tengo que abrir Lavando Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Ahora Prepárate a meterle caliente A tu música Con puras mezclas Mezclas Llegó La mezcla Fuego Con DJ Xtreme Si de repente recuerdo Lo veo A todo el mundo Pero la licor Escuchas el show Donde todos practican La distancia La distancia Social La distancia Social Bueno Casi todos Enrique Santos Música Y entretenimiento La clavada Es presentada Por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos ¿Quién habla? Tito Usted es del Carwatch Tito, el Carwatch Sí, sí Sí, mire Yo ayer pasé por ahí Para lavar mi carro Un BMW Sí, sí Me recuerdo Bueno, al momento que yo salí de ahí Empezó a llover Y tengo el carro ahora todo cochino Otra vez Y hoy va a llover de nuevo Entonces Yo no entiendo por qué Tú me lavaste el carro Sabiendo De que ayer iba a llover Y de que hoy Va a llover más todavía Entonces ¿Cómo hacemos Cash App, Paypal Para que tú me devuelvas el dinero Que yo te pagué? No, no, no Pero como yo te voy a llover dinero Si Si que yo iba a saber yo Que iba a llover en ahí Y usted quería el carro lavar Pero mucho menos yo Oye Cállese El cliente siempre tiene la razón ¿Cómo usted va a ser tan irresponsable De lavarle el carro A una persona Sabiendo que hay un 100% De posibilidades de lluvia Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido Eso no tiene nada que ver conmigo Con la ayuda Esto es un descarado Como yo voy a llover tirando parra ¿Descarado tú? No, usted me trajo el carro aquí No No, usted me trajo el carro aquí Para yo lavárselo ¿Pero qué culpa? ¿Usted está escuchando? Sí, me lo lavaste Pero qué ¿Iba a saber yo Que iba a caer un Palo de agua? ¿Y qué culpa Tengo yo que iba a llover? Eso como False advertisement No, no, no Eso es Tú estás engañando a la gente Porque tú Tienes el letrero Car wash La gente llega Tú Muy descarado Tú sabes muy bien Que tú chequeaste No, no, no Yo no sé nada Hay lluvia No trabajo para el noticiero Ni sé que cuando llover Cuando llove, llueve No comas mierda Yo sé muy bien Que tú chequeas todos los días Si va a llover o no va a llover ¿Y por qué tú no compartes Esa información con los clientes Y eres honesto O que con la gente Cuando lleguen La gente ahí Yo no tengo que volver Dinero a ninguno Yo no sé ni cuando llover Igual usted me trajo el carro Para yo lavárselo Que es un descarado Yo no tengo que volver nada Aló Tito, soy yo El del BMW Que lavaste ayer Oye, no te voy a lavar nada ¿Por qué tú estás mintiéndole a la gente? Yo no estoy mintiéndole A ese partido Yo no voy a lavar nada Yo no trabajo por noticieros No sé ni cuando llover Usted me trajo el carro Para lavarse Y yo solo lavé Tú vas para la playa Si tú sabes que va a llover Que me importa a mí Seguro Bueno, sí, sí ¿Cómo que no? No, no, no Cuando tú vas a la playa Tú chequeas A ver si va a llover O cuál es la probabilidad de lluvia A ver si va a ser Buen tiempo o mal tiempo ¿Cómo usted va a abrir un día Sabiendo que hay un 100% De posibilidad de lluvia Y no compartir esa información Con toda la gente Que están parados en fila ahí Y tú le estás robando el dinero Lavándole el carro Y secándoselo Sabiendo que a los A los 10 minutos Va a caer la Agua Mira, va a ese partido Porque yo no Yo no sé ni cuando Yo voy a ir Usted me trajo el carro Y yo solo lavé No le voy a pedir Ninguno Solo va a ese partido Eres más mentiroso Que Donald Trump Tito renuncia El car wash ese Tito renuncia Voy a comenzar un movimiento online Para que cierres el car wash Tito renuncia Tito renuncia Tito renuncia Usted va a ese partido Yo no le voy a pedir dinero a ninguno Oye, si quiere Ven para acá Que te voy a Ven para acá Ven para acá De gratis te voy a lavar el carro Porque una pata por Tito te habla Enrique Santos De una broma telefónica Tu hermano nos dio la información Para llamarte Oye 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 ¿Qué tú haces lavando el carro? ¿Qué tú haces lavando el carro? Si está cayendo agua Está hiduviendo Oye Aquí tengo que trabajar Tengo que cepillete Imagínate Tengo que abrir Bravo Acá Se ve la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos Si te dicen Que yo me estoy curando Es la verdad Eso te gusta Y lo sabes